Será este próximo 31 de diciembre cuando se entregue el campo de béisbol de la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio. Estas instalaciones se están reparando por parte del programa Espacios Públicos, el cual es bipartito entre el gobierno federal y municipal, informó Alberto Gómez, encargado de la obra. Agregó que la inversión fue de 1.506.000 pesos, los cuales se utilizaron en la instalación de la iluminación del campo, el cual tendrá cablado subterráneo. También se instalará un sistema de riego para utilizarse en el regado del pasto. Más o menos para el 31 de diciembre tenemos que entregarla, es obra ejecutada del 2012. Ya andamos, anda como un 90% ya en culminación, ya lo que faltan son detalles, limpieza de campos y para que ya quede al 100%. Fueron 1.5 millones de pesos para esta obra. Para concluir, el ingeniero encargado de la obra dijo que desconoce la fecha en que será inaugurada, ya que el pasto requiere de dos meses para su uso. Aquí lo más importante fue, se le metió mucho al campo de béisbol, que fue, se le invirtió en el riego, en el pasto natural, también se hizo el área perimetral de malla ciclónica, se rehabilitaron los dugouts, también las gradas, se pintaron, se les va a poner lámina nueva también, también se le invirtió a los baños, se van a poner 12 cestos de basura. Sí, consta de 30 lámparas para aquí, para el área de béisbol. Fueron 12 lámparas de 1000 watts y fueron 28, 24 lámparas de 400 watts. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, para Abson TV Noticias, Alejandra Ibarra.